Si es que me dices el cierto que vi, dichosa sin reír, y rechosa. Quizá con los brazos te den las caricias que yo no tení. Hoy me convenzo, que por tu parte nunca fuese mía, ni yo para ti, ni tú para mí. Oye, a mí yo te lo mando como quieras. Ahorita te lo mando por WhatsApp. Todo fue un vuelo, no más que la apuesta, yo puse y perdí. Esta canción va especialmente para mi padre hasta el cielo. Hoy nomás. Ángel Castro Madrid. Ya un juego yo perdí, esa es mi suerte. Pago, porque estoy muerto a tu lado. Tú vives más feliz, esa es tu suerte. Vives más feliz, que más puedes guiarte un trobar. Vives tranquilidad. No es necesario que cuando tú pases me digas adiós. Hoy soy yo, hoy soy herido. Hoy soy herido. Si por mi madre que no te aborrezco, ni guardo el rencor. Por el contrario. Por el contrario. Que viva el amor. Que viva el amor. Que viva el amor. ¡Gracias!